bueno en la esquina inferior izquierda tenemos a óxido el terran color azul contra sas el ser color rojito arteria bueno este este torneo tiene este 20 integrantes del clan dice que bueno ver a los decámetros sólo falta seti así es los decámetros este van a mostrar demostrar todo su potencial acá y seti también está incluido bueno como decía son 20 integrantes del clan que participan por lo menos que están inscritos ya algunos no pueden jugar su partida así que quedan directamente eliminados y para hacer para poder ser llaves completas tenía que haber sido 24 participantes pero al ser 20 la primera ronda es como que está dividida en dos así que esto vendría a ser la primera ronda para poder completar la llave para poder decirlo de alguna manera este lo cual puede ser un poco injusto por algunos jugadores porque les tocaría jugar como dos veces como para para pasar la primera ronda pero la selección de quien está en la ronda como clasificatoria y que y quien está definitivamente la primera ronda fue totalmente aleatoria le hice con un challenge una página que es especial para hacer torneos que te la hace que se hace falta hacer cosas aleatorias como ésta te lo hace te los ubicó los los jugadores de manera aleatoria así que bueno así como se decidió la suerte tenemos a óxido haciendo un 8 barracks y con 8 barracks hay dos maneras básicamente de hacerlo una es la idea es la siguiente la idea es matar algún drone en lo posible 3 básicamente si con este build matas un solo drone es como que el ser queda que adelantado no valió la pena hacer el 8 barracks y matas dos drones queda bastante parejo ahora si matas tres drones siendo terran quedaste adelantado entonces básicamente lo que tiene que ser óxido acá es intentar matar tres dedos y está pasando meca bueno está esta posibilidad yo no lo había contemplado iba a decir que después de matar esos drones lo que hace el terran es expandirse con un bunker o cerrándose con el supply depo y barraca pero óxido decidió hacer la tercera opción que es hacer gas o sea el sas tiene que estar muy atento porque va a perder ese drone ya empezó con un drone menos así que óxido solamente tiene que matar dos más dos más óxido mandó bastante digo sas mandó bastantes pocos drones aunque óxido solamente está con un marine pero está migrando bastante bien y hay un drone que ya está bastante herido y lo tiene justo en un lugar muy accesible para el marine cae otro drone y ya óxido con muy poco está haciendo mucho sas tendría que tener mucho más cuidado con los drones en especial tendría que haber mandado muchos más a ver si esto hay que mandar un montón de drones por lo menos ahí diría yo recién ahora reacciona está mandando más pero ya óxido va a ir ya casi está por su tercer kill que es lo que va a ser que este build ya haya valido la pena ya cae el tercer drone matará un cuarto parece que sigue si llega un cuarto drone ya el daño es totalmente masivo vamos a ver qué está pasando detrás de esto viene otro marine ya tenemos la factory que se está haciendo sas saca un montón de serlings así que de momento esta agresión de óxido queda queda en el pasado eso el daño que tiene que hacer ahora se está retirando y óxido por lo que veo va a ser volcho y no va a pasar a starport yo pensé que iba a ser starport y que para a partir de acá pareciera que tal vez va a ser este una make build estándar se va a ser un voucher y después se va a expandir eso es lo que me parece que va a ser porque no está sacando gas a menos que decida hacer estar por con 100 de gas eso también podría hacer a ver o bien estás ahí eliminando un marine estás en su main recién ahora está teniendo su gas y está droneando decidió no hacer más serlings y tenemos la starport ahora me gusta más me gusta más este porque justamente la idea acá si vas con la variante del volcho cambia el título del stream xd y no lo cambié yo sí lo había cambiado después se cambió solo creo que sé lo que pasó se cambió el toque porque ya lo tenía escrito no sé por qué no se cambió bueno el tema es que ahora el ser que está bastante desconcertado lo que está haciendo el terran entonces bueno se está por esto esto es lo que te da sí 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 aprendamos terran entonces el ser este y ten cuidado porque hay muchas variantes que pueden ocurrir acá que el ser no no puede ver lícano 7 dice buenas comandante de msl a lo que veo bien ahí sí señor buenas lícano puede hacer drop de vultures puede hacer wraith puede hacer vulture con velocidad puede pasar a valquiria puede hacer un montón de cosas incluso puede hacer expa y pasar directamente a vessel este básicamente vendría ser el build 1 1 1 una variante un poco bastante agresiva por el tema del 8 barracks pero el 1 1 1 que vendría a ser un marine el vídeo original es de un marine un vulture y un raid pues 111 que te da este de la posibilidad de seguir con diferentes combinaciones de unidades lo cual hace que hace para el ser que hace que para el ser sea bastante este difícil hacer un counter porque son muchas cosas que pueden pasar pero bueno acá ya sas perdió un overlord ya tenemos un higher así que no va a perder otro valor más y oxido ha decidido retrasar bastante su expa que tenemos acá tenemos una academy así que va a jugar una sola base imaginé que oxido iba a tirar una expa pero va a jugar de una sola base se va a verlo está casi muerto pero también está casi muerto el raid es muy importante no perder este raid porque primero que te da visión de lo que está haciendo la base del ser y ten mucho cuidado oxido y porque va a perder va a perder ese raid está casi muerto ya las hydras tienen velocidad bueno acá tenemos velocidad en los otros que logra matar un drone pierde el raid así que está un poco peligroso para oxido gastro está un poco peligroso son muchos aires buenas castro son bastantes hayas el tema del búnker es muy importante contra hayas porque técnicamente un búnker puede aguantar una cantidad infinita de hayas porque lo que se puede reparar muchísimo y las hayas este son muy malas para matar es ir pero acá el tema es que no hay es iris vamos a ver este oxido a último momento mandos es iris pero por ahí los tiene medio lejos justito es con lo justo oxido logra reparar a último momento y así el tema del búnker es que puede ser reparado infinitamente siempre y cuando lo repares si no lo reparas justito es con lo justo y se le hubiera complicado todo ahí ya porque se hace está en una gran desventaja pero pero si lo logra que ahora aterran el tema del bill one 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 es que es un bill muy muy técnico podemos decir porque tenés que hacer movimientos muy precisos porque si no el ser te hace un bastas y acá otra vez puede llegar a romper el búnker yo creo que es una buena decisión primero atacar el búnker no hay que atacar el tanque ni nada más hay que bajar la mayor cantidad de unidades posibles porque el bill one 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 justamente tiene pocas unidades y el ser que lo puede aprovechar sea con hydras o con serlings o con muta puede simplemente aprovechar su masa el terren tiene que ser muy preciso con lo que está haciendo y si le está empezando a ir de las manos porque las hydras son muy duras de romper con marines si tenés muchos marines no el problema las hayas andan muy bien contra marini medic pero cuando las hayas están en números muy grandes se complica se está complicando bastante el tema que igualmente esas no está mandando más unidades si que están me creando este a full esos tres hayas debo decir que lo está me quedando muy muy bien pero no está mandando más recién ahora está mandando unos hayas más full hydra a veces tomó un momento para hacer el drone supongo muy bien muy bien y que esos hayas intentando sacar el máximo jugo cae otro marine y estos tres hayas terrible el daño que están haciendo tres estos tres jares es una locura y muy bien muy bien encerrado a óxido ahí muy bien encerrando es esa hydra que va a terminar algún que antes que lleguen los refuerzos parece que sí pero esa expa un menos mal que la terminó porque si no él llegaba a terminar esa esa expa no la puede levantar pero tiene un tanque para defender ok bueno óxido se salva por ahora se le había puesto muy peligroso 7 dice el baile de las hidras eje si esto estuvo estuvo muy muy intenso ese baile de hydra liskeano y apenas llegó a saber el command center si pasaba un segundo más y el command center no se terminaba no lo podía flotar y se lo bajaba sascho ya lo daba por casi por perdido porque había recibido un daño bastante importante pero acá lo está dando vuelta lo está dando vuelta a ver óxido no perdió mucho ccbis no perdió mucho ccbis pero ahora está encerrado el tema está encerrado con muchos jares esto lo puede matar fácil porque esa cantidad de jares estos manis lo mata fácil por lo menos si ejecuta el micro que ejecutó hace un rato que fue excelente realmente es muy bueno el command center que buena jugada que buena jugada esas terrible yo esperaba que iba a focusear los marines lo cual hubiera sido un error a primer a primera vista parecía la opción correcta porque lo podía castigar por tener pocos marines pero le bajó el command center lo arruinó lo arruinó y ahora qué hacemos y ahora qué hacemos lo arruinó mal eso me dejó atónido y ahora va a tener que hacer otra expo no le queda otra no puede hacer un montón de manis y atacar o sea técnicamente puede pero si el ser lo para que ya está tomando la tercera base muy buena decisión por sas muy buena decisión yo este en la desesperación hubiera intentado matar los marines teniendo en cuenta que estoy atrasado siendo el ser desde la perspectiva pero muy bien pareciera que esas va a pasar a mutas a no va a pasar a lakers bueno menos mal porque mutas no no tendría mucho sentido acá o sea se puede ser mutas tampoco es algo que está mal porque no hay torretas entonces se podría aprovechar la movilidad de las mutas para picotear un poco acá y cotear un poco acá por todas partes pero no vale la pena ya cuando el ser tiene la ventaja económica por ahí le conviene más asegurar si se ha empezado con hydras puede pasar a man ser que es una variante donde el ser usa una combinación de hydras y lurkers cuando hay marines en juego siempre tenés que tener el lurkers si o si tenés dos formas o jugás con lurkers y serlings o lurkers y hydras y bueno ya cuando tenés muchas hydras y tenés las dos mejoras la velocidad y la de alcance ya te tenés que quedar este en el man ser porque digamos ya invertiste en las mejoras de alcance y velocidad de las hydras bueno acá tenemos un poco de acción por parte de las mutas pero son muy poquitas así que no va a ser mucho el daño igualmente esto va a ser molesto porque ni siquiera tiene ebay óxido óxido no tiene ebay no tiene bueno recién tiene un vessel pero por más que tuviera la mejora de irradiate no tiene la energía necesaria esto se va a poner bastante molesto para óxido va a tener que bajar con los marines quizás bueno se tendría que haber quedado a matar a matar ese civis y por lo menos se hubiera podido matar un par más igual está haciendo haciendo bastante molesto con esas mutas está obligando a óxido este hacer uso de su multitask eso lo va a hacer atrasarse en todo tiene el juego por el mango y yo diría que el ser que está está aventajado pero tiene que moverse bien ahora muy bien esos lurkers ahí igualmente el terran ya tiene la tecnología para poder contrarrestar a los lurkers pero el tema es que a ver scan donde tenemos scan acá ve que tiene un queen's nest ve que tiene tercer expa se le vienen los mutas por acá iba a decir justamente que el terran no sabe lo que está haciendo el ser entonces el ser puede estar haciendo una cantidad de mutas es impresionante con lo cual el terran tendría que contestar haciendo vesel con irradiate y torretas ahora si hace torretas le bajó todos los mutas ahí hay un descuido de sas y ahora óxido lo puede aprovechar muy bien bueno decía que si si supongamos que hace un montón de torretas quizás solamente hace un par de mutas y se le viene con un montón de de hydras esas torretas no sirven para nada también puede pasar al revés que pensando que esas hace pocas mutas no hace torretas empieza a ser tanques no y pues sas le viene con dos control group de muta y le rompe todo el tema es que no tenía scan y de hecho tiene pocos can así que su capacidad de discernir qué tipo de ejercicio se hace bastante limitada y esto no lo conoce no sabe que estaba eso y así que vamos a ver la visión de hubo sas le dejó ver todo y ni siquiera los tiene en boro no tienen enterrados los los lakers y se cagó la vía aérea ahora ya no necesita turrets como un degenerado así que puede ir por tierra contra el arte así es sí sí ahí sas se le yo creo que se le fue el grid se expandió demasiado se está tomando una cuarta base ya es ya se le fue la mano tendría que ver este muy buen muy buen ataque de los lakers en realidad bueno en realidad lo que pasó es que los marines se adelantaron mucho el capo ya puedes perder un besel acá siendo terran no puedes perder nada en esta situación cae un besel totalmente gratis contra cuatro mutas esto se va a poner feo óxido se va a poner feo porque hay mucho y va a perder el segundo a por el segundo esto esto no puede perder ah muy bien hecho muy bien hecho por sas y ahora óxido va a tener que salir pura fuerza de scan el tema es que no tiene scan le queda un scan le queda un scan pero igualmente está está atarrando mucho tiene o sea tiene mucha masa de tanque y marín pero no está avanzando el tema es que acá vamos a pasar a través a defile a queens con este ensnare que dice terrible tira y afloja que estamos viendo acá acá bueno ahí sas este no aprovechó bien el ángulo de los lakers pueden entrar venir por atrás pero los tanques este mano a mano con los lakers que son son muy buenos directamente el terran decide pasarlo de largo a estos lakers los ignora por completo sas estaría en condiciones de hacer un contraataque pero óxido tiene demasiados marines en los bunkers uy y los entierra nomás se los entierra va a poner un montón de lakers ahí y este parece el fin del sergue porque no sacó está pasando está pasando es como que no se definió parece que iba a pasar a ensnare lo cual por ahí no es lo mejor en esta situación este y si no tal vez este defiler pero pero se va a morir el tema el tema del defiler es que te salva de un push como éste una vez que sobrevives al push ahí puedes pensar si pasas a ultras o no pero el defiler es muy importante el tbz porque hace nulifica los timing attacks del terran bueno y ahora sí el terran está entrando así ya lo tenemos en la main del zerg y ya con esto sas queda completamente inhabilitado de poder seguir avanzando este sobre la base del terran lo pasó lo pasó por arriba no más sas y digo óxido en la main del zerg y ya está metido y ya está metido el terran loît y ya está con esto lo tienes que te dejará si es eléctrico el terran lo siento y siquiera todo quiere decir que la luz se le déjete 4 a se puede estar con esto bueno lo siento tenemos que aquí está en la zona de y ahora sí es todo lo siento así que es pronto lo siento que está en el área de la área de la máquina de la